La Cámara Demonio por la autoridad que Dios me da te olvido que te manifiestas ¡Manifiestas el demonio! Lo quiero que tú grabes En el nombre de Jesús te olvido que te va a dar ese cuerpo Espíritu del Diablo Demonio del Cuento Demonio del Cuento Demonio del Cuento ¡Suéltalo! ¡Aleluya! Dime la ley del suelo ¡Oh ya Dios! Estamos quedando libres Demonio del Cuento Demonio del Cuento Demonio del Cuento Demonio del Cuento En el nombre de Jesús Demonio, ¿tú me escuchas? Demonio, ¿tú me escuchas? ¡Aleluya! ¡Vete! 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 ¡Haga silencio! ¡Quiero que haga silencio! ¡Va a ver esto! ¡Tú me escuchas, Demonio! ¡Va a ver esto! ¡Va a ver esto! ¡Va a ver esto! Demonio del Cuento ¿Qué tú dices, Demonio? ¡Va a ver esto! 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 porque una de las peticiones que ella tiene es por su vida ¿cuántas tardes a nadie? ¿cuántas tardes a nadie? esto se va a poner una de las peticiones ahora esto dale tuve la música que puede ser tuve la música tuve la música tuve la música tuve la música oh esta vamos si ojalá ya lo río que es esto manifiestate papá tuve la música de este culto, vamos, vamos a ganar el Espíritu de Dios, aquí vamos a ganar el Espíritu de Dios, aquí vamos a ganar el Espíritu de Dios, vamos a creer que lejan de la pánica y comienzan a ganar Dios, puedo ver demonios, no se lo están viendo, ahí estamos saliendo de aquí en este lugar y esta noche, los demonios han tomado la decisión de la gente, de este que ha salido en esta noche, basta, basta, es esto aquí, hay que ver que hay que ver que va haciendo su función, hay poder de Dios, yo quiero que la suerte la toque, porque Dios, Dios la va a travesar allá, suerte de la hora, y estar pendiente solamente, suerte la que la toque, porque el poder de papá Dios, viene sobre ellos, ahí, Dios le va a dar la experiencia de esta muchacha, Dios le va a dar la experiencia, ama, ama soja, ahí está el poder de Dios sobre ellos, ahí está la unción de Dios sobre ellos, gracias gracias papá, 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 ¿qué tú estás viendo ahí? ¿qué tiene? ¿cómo él llegó aquí? ¿y cómo se va? Ok, acá, 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 este niño tenía, su mamá está aquí, certificó que tenía el pie plano completamente, médicamente, le iban a poner zapatos de por vida, pero aquí ya lo puso Cristo, aquí está la curvatura, aquí, ¿quién fue? Cristo, a su nombre, campeón, gana chico, chócala, te va con la curvatura, brother, paguete, Dios te bendiga.